Mía, por siempre solo mía Y nos pertenecemos por la eternidad Tus labios, ellos me pertenecen Si ellos me pertenecen Y siempre míos serán por la eternidad Mía, siempre serás Lo sé muy bien, lo sé muy bien Y sé que tú eres mi amor Lo que siempre, siempre esperé Mía, tú eres sol mía Y nos pertenecemos por la eternidad Eternidad Mía, tú eres sol mía Mía, tú eres sol mía Gracias por ver el video